Llega la hora de la verdad, de saber si David comparte el dinero o no. Si David vuelve al refugio, significará que se queda con los 100.000 euros para él solo. Si David se dirige hacia el puente, significará que lo comparte, al menos, con alguno de sus compañeros. Ya viene, ya viene. David ha decidido compartirlo. Ahora solo falta saber con quién lo hace y en qué cantidades. ¡Te queremos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!